Alejandro Sánchez Calvermatten está en comunicación telefónica con nosotros. Buen día. Daniela Ballester los saluda. ¿Qué tal, Daniela? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por este contacto con nosotros. A ver, usted representa a la familia de Leopoldo Vina. Efectivamente. Y a la viuda también. ¿Cómo? Y a la viuda también, Leopoldo. Ya, y a la viuda también. A ver, cuéntenos, ¿y por qué ahora el pedido de esta recompensa? ¿Por qué usted lo va a iniciar? Bueno, en primer lugar me encanta que me den esta pregunta porque voy a tragar el contexto en el cual yo dije esto. Yo lo que señalé ayer es que estos datos que culminaron con la detención, si es que se confirma que Pérez Corradi, porque ahora la defensa está poniendo en duda, si es o no, fue un dato que yo aporté hace más de un año. De hecho, lo aporté en el programa de ustedes, precisamente con Mauro Zeta, y los mayores datos posibles, y después lo seguí haciendo con la patente del vehículo en el que se movía, con qué persona estaba en pareja, que había tenido hijos, cuál era el country donde vivía, que tenía salida de Río Paraná, y un montón de datos más. Entonces, en el marco de esa información que yo di, me preguntó un colega de ustedes si yo iba a aspirar a obtener la recompensa. O sea, yo dije que si corresponde, lo voy a hacer, y obviamente, en caso de que me la den, se la voy a donar a instituciones de bien público. Y eso es lo que voy a ratificar en este momento, es decir, si es así, lo voy a hacer, porque me parece que corresponde. O sea, si cuadro dentro de la normativa de ese decreto, que aumentó la recompensa de 100 a 2 millones, voy a llevar adelante la pretensión para ver si me la dan, la voy a donar a instituciones de bien público. Sí. Usted dice, si corresponde, bueno, yo lo voy a reclamar. Bueno, yo lo que quiero decir es que yo no leí ahora actualmente el texto de la normativa que fijó esa recompensa, porque obviamente, como ayer fue el día del PAGE, fue feriado, y esto me sorprendió, solamente dije que si llega a encuadrar dentro de lo que corresponde, yo lo voy a hacer, por supuesto, y en ese caso lo voy a donar a instituciones de bien público y lo vuelvo a ratificar. Los datos que son, son exactamente los datos que yo proporcioné hace más de un año atrás. Calver Matem, y esto pese a que lo estuvieron buscando y se estuvo realizando inteligencia durante mucho tiempo, hace cuatro años que lo buscaban. Pérez Corradi, y de diferentes países además, pero ¿usted cree que lo fundamental fueron estos datos que usted aportó? No, no digo que sea lo fundamental, todo se complementa, pero el origen es uno, el origen es la causa. En la causa participé yo con un grupo de abogados y con los fiscales, por ende nosotros somos los que originamos los datos que llevan para un lado o para el otro, más allá de que pueda haber tareas de inteligencia paralelas o no. Lo que tengo claro es que el gobierno anterior por lo pronto estaba desorientado en la búsqueda porque no lo buscaba. Nosotros lo que hicimos fue aportar los datos desde el tribunal, surgieron muchos datos del tribunal con otros datos más y bueno, se termina corroborando la hipótesis de que se encontraba donde nosotros dijimos, con las personas que dijimos, en los lugares que él se movía, en el auto que estaba, etc. Entonces, simplemente como un colega ya me preguntó, yo lo que dije fue, o que le estoy confirmando ahora. Creo que puede haber muchísimos datos, pero como se originan todos y en definitiva concurren en una situación que era encontrarlo y lo encontraron, no veo cuál podría ser el OIC para no hacerlo. Bien. Sí, es muy cierto lo que nos está diciendo. De hecho, yo recuerdo en aquel momento lo que usted ya afirmaba. La pregunta es, ¿por qué se tardó un año? Si se sabía la zona en la que podía estar, ¿no había cambiado demasiado su fisonomía, como estamos viendo? ¿Por qué se demoró tanto tiempo? Bueno, yo creo que también usted sabe que a veces llevar adelante estas tareas en lugares como la Triple Frontera son complejas. Primero que el lugar, el country donde nosotros dijimos que estaban, justamente lo que se decía ahí era que se estaba buscando encontrar a esta persona en este lugar y hay otros narcos en la zona. Entonces, la idea era tratar de encontrarlo, pero hay también dificultad para ingresar en esos lugares. Además, ustedes saben que existen protocolos en la Triple Frontera, porque intervienen en tres países, que hay que, obviamente, cumplirlos para que no pueda acarrear nulidades unteriores. No puede uno entrar a otro país y agarrar a una persona y llevarse a la lado. O sea, hay cosas que, lamentablemente, hay que tratar de empezar a agilizarlas. Creo que el gobierno actual tendría que tratar de agilizar todas esas normativas, esos protocolos para que otros miles de prófugos, porque ustedes saben que en Argentina hay cerca de 29.000, puedan estar en el mismo lugar, puedan ser habidos, y puedan ser juzgados, o en los casos en donde están condenados puedan cumplir las condenas. Y eso es clave, me parece. Y por eso que a lo mejor creo que se tomaron un tiempito. En realidad, en los últimos seis meses, diría que fueron los más ágiles, y creo que eso obedece también al cambio de gestión y a la necesidad de encontrar a esta persona que todo el mundo sabía quién era, pero bueno, nadie se animaba a buscarla o tenía protección, ¿no? Creo que es lo que pasó. ¿Cree que tenía protección por parte de grupos de narcotraficantes desde el exterior del país? Porque se sabía hace mucho tiempo que él podía estar en ese lugar, y sin embargo, se lo encontró donde se creía que estaba hace un año atrás. Sí, yo creo que sí. Creo que tenía protección probablemente de las mismas personas que habitaban en el mismo complejo donde él estaba. En ese Paraná Country Club, no es la única... Hay otras personas más que se supone que están escondidas en ese lugar y que llevan adelante este tipo de operaciones de narcotráfico. Y obviamente, si uno de golpe viene y mete el palo en un hormiguero, puede generar problemas para los demás. Entonces, imagino que la protección pudo haber sido por comercializar o por estar en algún vínculo convencional con esta persona detenida hoy, o puede ser también para prosperarse ellos porque estaban buqueando en el mismo lugar donde ellos vivían. Eso yo no lo puedo decir, pero lo que tengo claro es que el hombre durante este tiempo, más allá de la plata que dicen que tiene, alguna actividad tuvo que ir desarrollando. Y se supone que las actividades que desarrolló no eran precisamente actividades lícitas. Estando en la clandestinidad, se supone que lo que está llevando adelante son actividades ilícitas, que se supone que incluso son vinculadas con el narcotráfico. Doctor, ¿cree usted, como abogado de la familia y la esposa de Leopoldo Vina, una de las víctimas de General Rodríguez del triple crimen, aquí, con la detención de Pérez Corradi como autor intelectual, ¿se da por cerrada la investigación del triple crimen? Bueno, vamos a ver, porque según la defensa de Pérez Corradi, dice que él tiene muchas cosas para decir y para documentar y probar. Si eso fuera así, lo queremos escuchar. Y bueno, imagino que la jueza Servín y de Cubría, que es la que ahora lleva el expediente, que lo tiene de hecho bastante movidito, ha habido testimoniales de ocho horas cada una la semana pasada, va a poder verificar si la persona tiene, evacúa citas y las citas que evacúan son correctas, se buscará. Puede también acogerse la ley del arrepentido, que para el caso de narcotráfico existe, y apuntar para arriba, que es lo que hablaba ayer la ministra en la conferencia de prensa. Bueno, cuando hablan, que no me lo preguntaba un colega suyo, apuntar para arriba es ver a quién señala. Se supone que funcionarios políticos del anterior gobierno, se supone. Pero acá se trata de una causa por un triple crimen. Digamos, en ese caso, en esa causa no aplicaría la ley del arrepentido. Bueno, pero hay otras causas más, que es la doctora Servín y de Cubría, que ha logrado acumular casi todas en su mismo tribunal. Tiene también la de Unicenter, que también es otro homicidio, pero bueno, los móviles de esos crímenes pudieron tener que ver con estos hechos de narcotráfico. Y bueno, vamos a ver qué hacen los defensores, pero ellos están anticipando que van a aplicar esta figura para ver en qué punto pueden lograr aliviar la situación del pupilo. Yo igual creo que, por lo que nosotros vivimos y escuchamos en el juicio en Mercedes, que duró casi cuatro meses, fue bastante intenso y surgió el nombre de Pérez Corrales como el autónico presunto intelectual. Bueno, nosotros como abogados pretendemos terminar ese expediente que no terminaba con los análisis de los esquilajes, sino que también continuaba con el autor intelectual. Sea Pérez Corrales o sea quien individualice, por supuesto con hipótesis corroborables, porque no puede venir a decir cosas fueribles, sino que tiene que explicar bien cómo va a ser esa situación. Así que es muy importante que lo hayan logrado sentar en el banquillo, ojalá que pueda volver rápido de allá, tiene que sortear ese escollo de la causa por la documentación falsa de Paraguay, que lo puede retener un poquito más allá, pero lo ideal sería que venga rápido y que lo custodien mucho para que se lo pueda jugar, y bueno, si es inocente que se vaya a su casa, y si no lo es que pague por lo que tenga que pagar. Bien. En algún momento se realizó un allanamiento a la casa de su exmujer aquí en la República Argentina, donde incluso se encontraban sus hijos. ¿Usted cree que en algún momento él puede haber estado aquí en la República Argentina en este último año? ¿Tiene algún tipo de información sobre eso? ¿O simplemente de que Pérez Corradi siempre permaneció cerca de la triple frontera? Yo creo que él pudo haber estado perfectamente de este lado, porque como vuelvo a decir, como las fronteras todavía siguen siendo un colador, es fácil entrar y salir de cualquier lugar, no solo desde Tire a Carmelo, en la zona norte, en la triple frontera, ni hablar, ustedes vayan y experimentenlo con cámara, vean que uno sale y entra sin documento. La verdad, hasta que no se modifique ese sistema de la frontera colador, van a seguir existiendo prófugos, porque es muy fácil irse, y es muy fácil volverse a ir, entrar y salir. Obviamente que mientras más uno transita, estando en la clandestinidad, territorios, por supuesto más riesgo va a ser aprendido. Eso no quita que hoy día, vuelvo a decir, compran documentación falsa, se mueven, entran y salen, como si cambian un poco la fisionomía, aunque comparto que por lo que estoy mirando en las imágenes, peor todavía, porque este hombre mucha fisionomía no se la cambió, porque está bastante parecido. Sí, exactamente. Bueno, eso también nos llamaba la atención. ¿Va a iniciar el reclamo entonces? Probablemente sí, yo voy a verificar, y si cumplo con los recaudos que se establecieron en el decreto, lo voy a hacer. En ese caso, lo voy a donar a instituciones de bien público, como lo dije, porque es lo que corresponde. Si corresponde, lo voy a hacer. Lo voy a analizar, y seguramente si es así, creo que se corroboran las hipótesis y los datos que yo fui aportando durante este tiempo, lo voy a hacer. Bien. La viuda de Leopoldo Vina no tuvo ninguna complicación con la justicia, ¿no? Le pregunto esto como su defensor, porque, bueno, como su representante, porque en el caso de Solange Bellone, sabemos que sí. Mire, ninguna de las víctimas que yo he representado, han tenido problemas con la justicia de ningún modo. Son personas, digamos, de muy bajo perfil, son personas de trabajo, que no han cometido nunca ningún hecho ilícito, y que, sinceramente, creo que es un alivio para ellos que las personas, el elenco de personas que se supone participaron de estos crímenes aberrantes, paguen. Y los que no se pudieron juzgar porque se escaparon, o sentados en el mantillo, puedan dar sus explicaciones, satisfactorias o no, para que después los jueces y la justicia tome los recaudos que tenga que tomar para ver si es responsable o no del hecho, o si hay que traer a algunas otras personas que en este momento, hasta el momento, están a lo mejor mencionadas, pero de ninguna manera documentadas en ningún expediente de lo que está en el trámite actualmente. Doctor, muchas gracias por este contacto con nosotros. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buen día. Gracias. 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 ¡Gracias!